Bien, y vamos ya hasta donde Elvio Acosta nos reporta acerca de este incendio en la zona de la Municipalidad de Asunción. Elvio, bueno, ya fueron dominadas las llamas, ¿cómo está eso? Bueno, al principio pensamos que sí, sin embargo, antes de retirarse los bomberos, vuelven a percatarse de que hubo una chispa nuevamente, unas llamas que se generaron en el segundo nivel de esta construcción que estaba siendo utilizada como depósito para el almacenamiento de repuestos usados, que justamente el dueño estaba abocándose en la tarea de mudar esto a San Lorenzo. Ya estaba prácticamente con el retiro completo de todos estos repuestos y estaba realizando en horas de la mañana tareas de soldadura, o sea, estaba desmontando, por eso estaba utilizando la soldadura, estaba desmontando. El repuesto tiene que en algún momento dado, se ha quedado calor acumulado y cuando no se percataron, esto empezó a brotar, se empezó a originar el incendio en una de las partes de estos sitios de hierro que empezaron a encenderse. Ahí justamente vemos varias estanterías, una de las cuales se ha incendiado y ha comenzado todo esto hace poquitas horas nada más y eso ha demandado el trabajo de varios, digamos, carrobombas de bomberos que vinieron a coayuvar entre sí para poder extinguir esto, pero ha causado todo este estropicio acá que todavía cada tanto se va reavivando y es lo que hay que mantener con cierta atención antes del retiro completo de los bomberos porque ya estaban prácticamente en esa tarea hasta que se percataron de ello. Se va a realizar el enfriamiento debido y después posiblemente cuando ya no exista riesgo de que esto se reavive, obviamente se va ya a abandonar esta tarea que está demandando sus buenos minutos ya debido a que todavía hay actividad en la parte posterior donde siguen trabajando los bomberos sin querer interferir mucho. Vemos que están produciendo a la rotura de alguna parte de la estructura porque posiblemente ha quedado debilitada, pero sí ya estaban en esa tarea de ir desmontando todo esto para ir mudándolo y vamos a tratar de conversar un poquito con algunos de los bomberos acerca de la tarea que se está realizando, a ver si nos pueden dar algunos reportes. Mario, ahí está, estamos viendo justamente lo que están tratando de quitar allí por si esto sea combustible todavía para que no se produzca un reinicio grande del fuego y vamos a conversar un poquito con algunos de los bomberos para poder conocer un poco de primer mano. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Nos enteramos que esto se reavivó recién otra vez cuando ya estaba un poquito de retirada la gente. Sí, en realidad quedan unas pequeñas razas que están generando de repente una nueva reactivación del incendio, pero ya se está controlando en su totalidad. Sí, ya prácticamente está totalmente controlado, se están haciendo los últimos trabajos de remoción y enfriamiento y ya estaríamos liquidando los trabajos realizados en el lugar. ¿Cuál es la tarea de desmontaje que está haciéndose generó calor con la soldadura? ¿Es lo que escucharon? Y aparentemente sí, ¿verdad? Eso, como te digo, de repente necesitaríamos ya hacer una investigación un poco más profunda para verificar qué pudo haber sido causante. ¿Verdad?